Si, si, sigue la hora, el Yo-Yo-Yo-Yo Justin Me Al que goce, todas las mujeres lindas Que junto, que quita, que cariño Cara es tan bonita, tu cuerpo sensacional Y tu boquita es tan dulce que yo quisiera besar Y tu boquita es tan dulce que yo quisiera besar Caramelos que son tus labios, me hacen enloquecer En ti pienso día y noche, bella y hermosa mujer En ti pienso día y noche, bella y hermosa mujer De la calidad se distingue, de la calidad se distingue De la calidad se distingue Besarte quiero besarte, toda la miel de tus labios Besarte toda la vida, linda y hermosa mujer Caramelos que son tus labios, me hacen enloquecer En ti pienso día y noche, bella y hermosa mujer En ti pienso día y noche, bella y hermosa mujer Todas las mujeres son lindas y bellas, manos arriba, manos arriba todas, todas, todas Los intentos de sabor Música Para tu cara bonita, petita, ahí va mi cariño que Tu cara es tan bonita, cuerpo sensacional Y tu boquita es tan dulce, que yo quisiera besar Y tu boquita es tan dulce, que yo quisiera besar Caramelos que son tus labios, me hacen enloquecer En ti pienso día y noche, bella y hermosa mujer En ti pienso día y noche, bella y hermosa mujer ¡Mmm! La vida es tan dulce, amor ¡Ay qué rico! Gracias a lo que Dios te ha dado ¿Dónde están las mujeres bonitas de Latinoamérica? ¿Dónde están las ecuatorianas? Las colombianas, peruanas, chilenas, argentinas ¿Dónde están las mexicanas?